El portacontenedores más grande del mundo ya está navegando. Se trata del MSC Turkiye. Ha sido construido por la compañía Mediterranean Shipping Company y recibió el nombre de MSC Turquía con motivo del centenario de la fundación de la República de Turquía. La primera escala del barco será el puerto de Tekirdak, el 30 de octubre, lugar donde se realizará una ceremonia para marcar la llegada del barco a Turquía. Hola a todos y bienvenidos como siempre a vuestro canal Arbur Vlogs. Este portacontenedores tiene una capacidad de 24.346 teus, es decir, contenedores de 20 pies. Fue construido por el astillero chino Yangtze Xi'an Shipbuilding y es el quinto de una serie de seis Megamax que cuentan con propulsión convencional. Cabe destacar que las seis naves estarán en servicio para MSC, siendo cuatro de ellas operadas directamente por la línea naviera, mientras que las dos restantes serán fletadas a Sea-Span. El buque cuenta con unas dimensiones enormes, una eslora de 399,90 metros, una manga de 61,30 metros y su diseño sigue el estándar MGX24, es decir, está dotado de 24 bahías de 40 pies y cada una de ellas tiene 24 filas, 24 rows de estiva de contenedores. Por lo que su puntal está alrededor de los 80 metros de altura. Su motor principal, un Wynn GD11X92, tiene una potencia de aproximadamente 71.000 kilovatios, aunque ha sido reducido en unos 10.000 kilovatios. De esta manera, se le proporciona una velocidad de crucero de hasta 22,5 nudos. Aparte de esto, el buque cuenta también con 2.026 conexiones para contenedores frigoríficos. El buque más grande del mundo actualmente se unirá al servicio Lion de la Naviera, que conecta Asia con Europa. Hasta aquí el vídeo de hoy, esperando como siempre que haya sido de vuestro agrado y satisfacción. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.